grabando. Sí, buenas noches, queridos hermanos. Estamos empezando una nueva etapa en lo que es la educación mazónica. Como anteriormente ha sucedido, nuestro querido hermano Abdelatif Chachay nos trajo un nuevo concepto, una nueva perspectiva de ver la historia mazónica, que es la que lo tenemos en este momento, en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Él ahora trajo este concepto del estudio de educación y pedagogía mazónica. Son dos conceptos completamente diferentes. Es cierto que teníamos un cronograma a seguir, pero había que lanzarse a la piscina, como dice nuestro respetable hermano Miguel Ángel. Y pues empezamos con la parte de la biografía y las obras de el hermano Carl Christian Krauss, Frederick Krauss. Él nació en Eisenberg un 6 de mayo de 1781 y murió en Múnich el 27 de septiembre de 1832. Fue un autor, filósofo, ahí la vista que corresponde a la izquierda, corresponde a la ciudad de Eisenberg en tiempos modernos y la otra a la ciudad de Múnich. Entonces, él fue un autor y filósofo alemán. Es principalmente conocido por ser el creador del panenteísmo. Unos nombres que verdaderamente le perforan el cráneo a cualquiera. El panenteísmo es un concepto filosófico y teológico que indica que Dios es a la vez inmanente. Inmanente significando que él pertenece a su propia esencia. Y por otro lado, que es trascendente. Significando de que él también es el creador de todo y eso ha creado una trascendencia a través del tiempo. En otras palabras, Dios engloba el universo, pero no se limita a él. Eso crea una diferencia con el panteísmo. El panteísmo es la creencia en solamente cosas y objetos de la naturaleza. Por ejemplo, se decía que los incas en Perú eran panteístas porque adoraban al sol, a la luna, a las montañas y algunos animales como el puma, el cóndor y la serpiente. Pero obviamente que la historia en su desarrollo nos ha demostrado que ellos también tenían un dios central que se llamó Guirajoche. Entonces, con eso, un poco que muere el panteísmo y aparece algo que también el hermano Krauss menciona que es el teísmo. O sea, la creación en un dios y la existencia de otros dioses, llamemos inferiores, que son los que han ayudado a la creación de todo lo que tenemos. Una creación que puede ser muy subjetiva también. En el hay una parte de un término que se dice que es el panteísmo en donde se afirma que dios deja de ser trascendente cuando crea el universo y se funde en él mismo. La verdad que son conceptos filosóficos que con las justas he podido buscar un significado al nombre, pero me imagino que la complejidad que debe tener todos esos conceptos filosóficamente hablando deben ser bastante grandes. Vamos a empezar el panenteísmo. Este es un nombre que le dio Krauss en donde él dice que dios es el creador del universo, de la energía vital y la fuente de la ley natural. Eso, por un lado, es lo que cree, crea la trascendencia y la inmanencia de dios. ¿Por qué? Porque ha contribuido este concepto de Krauss a una nueva línea ideológica. Esta línea ideológica en verdad viene ser una conciliación entre el teísmo, la creencia en un dios, y el panteísmo, la creencia en objetos de la naturaleza, en el cual tenemos nosotros que agarrar este término que creó Krauss viene siendo muy importante en masonería. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conceptos teístas como que nuestras logias están dedicadas a los santos juanes. Pero por otro lado, las fechas de los santos juanes coinciden con algunos fenómenos naturales como los solsticios. Entonces, ahí podemos ver que hay una conjugación entre teísmo y panteísmo. Entonces, para él no tener que crear dos corrientes completamente diferentes, conjugó el panenteísmo y que esto ha sido inspiración para muchos centros académicos y culturales y también muchos grupos intelectuales y políticos de gran influencia, sobre todo en países de lengua española. ¿Por qué es de que países de lengua española se interesan mucho en Krauss? Tal vez los remanentes que nos dejó España fueron precisamente lo que pueden ver ahí en el gráfico, la santa inquisición, en donde el catolicismo llegó a convertirse en algo tan dogmático que una persona no podía pensar que podía haber otro ser más elevado en tu mente, en tu espíritu y en la naturaleza que era la santa inquisición. Entonces, por eso, por ejemplo, en Lima, Perú, al lado del Congreso, hasta ahora, tenemos la Casa de la Santa Inquisición. Y una de las casas de la Santa Inquisición más terroríficas que he podido conocer era en la ciudad de Guanajuato, en donde los medios de tortura, según ellos, de conversión hacia la fe, eran pero brutales. Yo no sé si estamos hablando verdaderamente de sacerdotes o de gente con tremendos problemas mentales. Incluso pueden creer que para la poca gente que sabía leer, el libro más prohibido que existía era la Biblia. Porque aquellos que sabían leer podían encontrar los términos amor al prójimo, cosa que jamás la Santa Inquisición pues iba a practicar. Muy bien, esta es la introducción del trabajo de Krauss. Vamos a ver su biografía. Él es un hijo de un ministro protestante. Él se matriculó en la en la en esa gráfica que ven, que es la Universidad de Jena, en donde existió a clases de dos famosos filósofos, Fitche y Schelling. Si nosotros habláramos de los trabajos de estos dos personajes, tanto de Fitche como de Schelling, Fitche creó un tipo de ideología subjetiva. que la verdad que traté de leer y al tercer reglón tuve que dejarlo porque uno necesita una formación creo que un poco más sólida en filosofía para poder entender esta término, esta terminología. Entonces, nuestro querido hermano Krauss fue discípulo y siguió con el proyecto idealista que estos personajes habían creado. A él le dieron a Krauss el título de ser un profesor autónomo en la Universidad de Jena en 1802 y en ese mismo año, con una característica imprudencia de él, se casó con su esposa pero sin dote. Imagínense, en esa época recuerden que lo que primaba era la dote, en donde el tipo se enamoraba de la mujer más guapa de la ciudad, de la aldea y si pues tenía dinero como satisfacer a los padres, pues los padres simplemente le daban en la hija sin necesidad que hubiera ningún tipo de romance ni de cariño, etcétera. Tal vez él no tenía ese dinero por lo cual le dieron a la esposa y sin dote. Dos años después y la falta de alumnos que había en estas clases, me imagino por la complejidad de los temas, él se traslada a Rudolstadt y luego a Dresden, una famosa ciudad que aún existe en Alemania, en donde impartió lecciones de música y en 1805 él ingresa a la masonería y escribe sobre la filosofía de esta sociedad secreta. Él escribe dos obras. El nombre en alemán, me he mordido dos veces la lengua al tratar de pronunciarlo, así es que se los voy a dar en español. Los tres documentos más antiguos sobre las artes de la hermandad francmasona. Ese ha sido uno de sus libros y el segundo libro, mayor espiritualización de los símbolos tradicionales auténticos de la francmasonería en doce ponencias en la loja. Estos fueron dos de los libros que él hizo sobre masonería. Después de esto se le expulsó de la orden por no haber respetado el debido secreto. En 1811 dio a conocer un ensayo titulado El ideal de la humanidad, en el que expone los puntos esenciales de su doctrina y fue traducido al español como ideal de humanidad o de la humanidad para la vida, como pueden ver en la cobertura de un libro que data de mil ochocientos setenta y tres en Madrid. Ahí sugiere él la constitución de una república mundial que agrupe cinco federaciones regionales de Europa, Asia, África, América y Australia. Y más o menos en Latinoamérica nosotros tenemos el concepto de que la división de los continentes son así precisamente Europa, Asia, África, América y en vez de Australia, Oceanía, mientras que en este país ellos consideran siete continentes. Imagino yo que tal vez esté basado en el concepto de Krauss cuando él trataba de crear en el ideal de la humanidad una república mundial. y él se postula como precursor de los partidarios de un único gobierno mundial. Imagínense, imagínense hermanos, él en mil ochocientos once estaba hablando de globalización, no en términos de mercado como lo tenemos ahora, sino en términos políticos de un gobierno global. En mil ochocientos diecisiete, él realizó un viaje por Alemania y Francia y estuvo a sí mismo en Italia. En mil ochocientos treinta, sus ideas políticas le valieron un tremendo proceso en un tribunal en Cotinga, en Alemania. Después vivió en Berlín, donde Fitch intentó en vano tratar de conseguirle otro puesto en una nueva universidad. Y también él fue profesor de Arthur Schopenhauer. Y por fin en Munich, con su amigo Frank Saber-Bombader, que era un profesor de filosofía y teología especulativa, le asigna una cátedra. Pero él muere antes por una causa de un accidente vascular cerebral, una aplopejía. Acá tenemos la vista de la muerte de nuestro hermano Krauss. Y bueno, sus obras han sido las siguientes. Ahí tenemos en pantalla el ensayo de la fundamentación de la ética. Está el lugar y la fecha cuando lo escribió. Diario de la vida humana, ideal de la humanidad. Compendio del sistema de la filosofía. Apuntes del sistema de la lógica. Lecciones acerca del sistema de la filosofía. Lecciones acerca de las verdades fundamentales de la ciencia consideradas con relación a la vida. Y así. O sea, él básicamente lo que escribe son ensayos. En donde trata de ver cómo el ser humano puede cambiar sus conceptos ideológicos para poder ir ajustándose a ese concepto de Dios, a ese concepto de las nuevas corrientes, sean filosóficas y políticas, que se iban apareciendo en los 1800. Recuerden que por esa época, en los 1850, se da la revolución industrial. Y como consecuencia de la revolución industrial, aparece Carlos Marx. Aparece Engels con esos nuevos conceptos que ahora nosotros lo llamamos socialismo. En Derecho, él escribe el fundamento del derecho natural o ensayo filosófico sobre el ideal del derecho. Apuntes acerca del sistema de la filosofía del derecho o derecho natural. En la parte de la derecha podemos ver sus trabajos en lo que respecta a masonería. Espiritualización de los símbolos fundamentales de la franc-masonería. Los tres más antiguos monumentos fundamentales de la franc-masonería y su historia. Esos son los dos únicos libros que escribió sobre masonería. Compendio de la historia de la música con instrucciones preparatorias a la teoría de este arte. De la dignidad de la lengua alemana. E introducción a un nuevo vocabulario completo de la lengua alemana. Su pensamiento era... Que lo que él quería era tratar, creando todos estos trabajos, generar una corriente filosófica global. Yo creo que él no estaba muy lejos de que eso hubiera sido el ideal para la humanidad. ¿Por qué? Porque precisamente después de que agarraron y crearon los conceptos de nacionalismo, que es lo que ha dividido a la humanidad, defendiendo límites fronterizos de algo que conocemos como patria, él hubiera querido crear conceptos filosóficos globales que en verdad hubiera permitido el desarrollo de la humanidad sin necesidad de muchas peleas, creo yo, desde el punto de vista de Krauss. Él, en verdad, si sus conocimientos hubieran... Disculpen, hubiera tenido un poco más de sentido místico, lo hubiera logrado. Pero el problema es de que también Krauss y todos ellos... Perdón, Schelling, Hegel, trataron de opacar un poco la labor de este hermano. La idea, por lo que más se conoce, como les repito, es el panenteísmo. Y estas son ideas que verdaderamente él ha tratado de conjugar, de unir conceptos para precisamente buscar esa paz. Y yo lo veo que en masonería tenemos esa aplicación. Obviamente, tenemos conceptos teístas, el gran arquitecto del universo, pero tenemos la preocupación por elementos como la escuadra, el compás, cosas que verdaderamente van a darle sentido simbólico a la creación de ese, nuestro templo interior. Él, creo que al final, siempre pensó de que el ser humano, el género humano debe retornar a Dios. Él siempre creyó de que nosotros somos seres y debemos ser seres analíticos y subjetivos. Porque, verdad, la objetividad de muchas cosas no es compartida, porque cada uno tenemos que ser analíticos y tenemos que ser subjetivos, porque nuestras acciones nos corresponden a cada uno de nosotros. Y tenemos que analizarlos desde nuestra propia perspectiva, desde el sentido de la moral, desde el sentido de la ética. Él dejó muchos proyectos que incluso han sido inéditos. El proyecto de un sistema de filosofía, por ejemplo, y sistema de ética y lecciones acerca de las verdades fundamentales de la ciencia. Y así, él ha creado una serie, incluso hasta parte de la ciencia, que se llamó la biótica general, que se ocupaba del estudio de la realización humana a través del arraigo natural en las personas morales. O sea, cómo el ser humano puede desarrollarse a través de la familia, a través de la vecindad, a través de la tribu. Tales personas morales, como decía él, han pasado, como el hombre de una infancia a una juventud y a una madurez. Y de manera creciente van a ir surgiendo seres que tengan esa capacidad moral para poder vivir en armonía, otro concepto mazónico, hasta comprender verdaderamente a toda la humanidad. Él sorprendentemente afirmaba que no estaban exentas la búsqueda de la paz universal. Las humanidades de otros mundos. O sea, él llegó a pensar en la vida fuera de nuestro planeta y tal vez que alguna vez podamos agarrar y crear no una comunidad global, sino una comunidad universal. Y también el desarrollo de la conciencia religiosa. Y para terminar, él ha sido una gran influencia en el mundo hispanohablante, tanto en España como en Hispanoamérica. A través de la divulgación de sus doctrinas, lo hizo en algunos autores como Julio Sanz del Río y otros tantos como Francisco Guiner de los Ríos, en instituciones de libre enseñanza, y así en una serie de instituciones. Y lo que es más, en Argentina, él ha sido una piedra angular para la formación de la ideología política de grupos como la Unión Cívica Radical a través de sus fundadores Leandro Alem e Hipólito Irigoyen. Con esto doy por concluida mi presentación. Primero quiero agradecer al hermano Abdelatif Chachay nuevamente por siempre estar generándonos estos retos. y hay que tomarlos, hermanos, porque es la manera en que podemos agarrar, enseñar a nuestra orden, lo que es la búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias. Gracias.